Vámonos a más información, porque mire, este caso, para variar, particular, cuando se trata de determinar si es feminicidio o no el asesinato de unas mujeres, les cuesta mucho trabajo a algunas autoridades, sobre todo, dar un delito como feminicidio, y es que resulta que la Fiscalía de Sinaloa aseguró que Aimee Johanna falleció a causa de un traumatismo cráneo encefálico, producto de un accidente automovilístico. La joven tenía apenas 23 años, cuando fue vista por última vez, el primero de abril, y ella iba saliendo de su casa. Su cuerpo fue encontrado al fondo de un barranco, dentro de un vehículo. Ya los familiares de Johanna denunciaron irregularidades de este caso. ¿Por qué? Porque la Fiscalía dice que ella iba manejando, ella no sabía manejar, que las placas estaban a su nombre, ella no tenía ningún auto. Entonces, así las cosas. Veamos de qué se trata esta historia. Indican que se trató de un accidente. El vehículo cayó en una curva. El trayecto era recto y de pronto surge una curva. Eso hace suponer que, al pasar la inadvertida, el vehículo se fue derecho y fue lo que ocasionó que se volcara y rodara hasta el fondo del barranco. Ella quedó en el asiento del conductor. El cuerpo de Aime Johanna Milán Estrada, de 23 años, fue encontrado este martes 4 de abril dentro de un vehículo al fondo de un barranco en la carretera libre Mazatlán-Durango. La causa de muerte habría sido traumatismo cráneo-encefálico. De acuerdo con Sara Bruna Quiñones, fiscal estatal de Sinaloa, Aime Johanna fue localizada del lado del conductor, por lo que se descartó que alguien más viajara con la también reina de la ciruela de agua caliente de Gárate. Sin embargo, sus familiares denunciaron una serie de irregularidades con la versión de la fiscalía. Explicaron que Aime no sabía manejar y mucho menos tenía vehículo. La joven desapareció el primero de abril. Fue vista por última ocasión al salir de su casa ubicada frente al fraccionamiento Lomas de San Jorge en Mazatlán. La última vez que se tuvo comunicación con ella fue esa misma noche a las 22 horas. Se encontraba sobre la carretera rumbo al poblado de Villa Unión en Mazatlán. Milka Ramírez, Heraldo Media Group. Bueno, estamos buscando tanto a la fiscalía como a familiares de Joana para tener estas versiones porque efectivamente hay muchas contradicciones. La fiscalía por una parte dice algo que no coincide en lo absoluto con la información de la familia que no sabía manejar, como ya escuchamos, y que no tenía auto. Así que bueno, pues en cuanto tengamos estas dos posibilidades, sobre todo para que nos puedan contestar y nos digan qué está pasando y por qué deciden o por cómo llegan a esta conclusión en la fiscalía allá en Sinaloa. 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 Sinaloa.